Más de 127 familias se beneficiarán en el municipio de San Vicente de Chucurí con el proyecto de ampliación de la gasificación rural. Esta ampliación se realiza en las veredas Campo 50, La Cascajera y Campo Colorado, y fue posible gracias al convenio entre la Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí y Ecopetrol. Desde la Junta de Acción Comunal manifiestan que la ampliación de la gasificación rural era una necesidad de los habitantes del sector planteada hace varios años. Redes que se instalarán 49 kilómetros de tubería para beneficiar 127 familias. A fecha de corte del 7 de agosto nos encontramos con un avance de 5.700 metros, equivalente al 13% de avance físico de la obra. Desde la Junta de Acción Comunal manifiestan que la ampliación de la gasificación rural era una necesidad de los habitantes del sector planteada hace años, y hoy se hace realidad en la que se tiene previsto instalar 49 kilómetros de tubería, actividades de excavación, instalación y replante. Ha avanzado el proyecto, llevamos 20 días de estar en el proyecto, han avanzado, ha ido muy bien, está evolucionando bien, tenemos buenas respuestas positivas de la comunidad, de la empresa, está presta, todas las inconformidades, preguntas, inquietudes. Un mejoramiento de vida que ha tenido la comunidad, gracias a Dios pues hoy en día con esta gasificación que está llegando a nuestra comunidad, mejoramos nuestras expectativas de las personas que viven en estos campos. Agradecerle a Coopetrol por esta gestión, por trabajar de la mano con la comunidad. La comunidad de estas veredas se encuentran agradecidas por el avance de estas obras y manifiestan que su calidad de vida mejorará, además de minimizar el riesgo por conexiones inseguras. Gracias.